Y el primero en aclararlo soy yo, y por eso estoy aquí dando la cara, que el público sepa, estoy aquí realizando, porque quiero aclararlo, quiero presentarme lo antes posible para que se aclare. Pablo Montero sigue inmerso en el ojo del huracán por una supuesta acusación de abuso sexual que se dio a conocer hace unos días, y fue su abogado, el licenciado Eliser García, quien aclaró si existe una denuncia formal contra el cantante, como se ha especulado. Quiero negar categóricamente que exista una orden de aprehensión, como lo publicó la revista el pasado lunes, ni siquiera ha iniciado una investigación formal en su contra, es decir, él no ha sido citado ni notificado, mucho menos puede haber una orden de captura, como la que menciona la revista, por parte de la Interpol, y bueno, creo que eso se desmiente. El abogado precisó que hasta el momento no ha habido una notificación ni existe una orden de aprehensión contra su cliente, además de que jamás hubo algún arreglo económico con la supuesta víctima, como ha trascendido en recientes días. Lo que ha trascendido en medios es un supuesto arreglo con la denunciante, te puedo negar categóricamente que Pablo le haya dado dinero a ella o a cualquier otra persona, para empezar, el tipo de delito del que se trata no es susceptible de poderse llegar a un arreglo económico, la víctima no puede retirar la denuncia en caso de haberlo ya puesto en conocimiento de las autoridades, por lo cual carece de toda lógica. Yo ya platiqué con Pablo, con las personas que lo acompañaron esa noche, vi algunos documentos, vi algunos mensajes de texto, algunos audios, y lo que él me pide es que todo sea exhibido. A él lo que le interesa no es que se termine rápido esta carpeta de investigación, a él lo que le interesa es que podamos presentar todos los medios de prueba con los que contamos, para que se acredite su inocencia. También dijo que Pablo está en toda la disposición de cooperar con las autoridades y no se está escondiendo de nadie. Se especuló que había salido del país, yo te puedo desmentir también esa información, y te insisto, el fin de semana va a tener una presentación en territorio nacional, él está tranquilo. Para hoy, Ernesto Buitro. Y precisamente ya tenemos en la línea a Pablo Montero, Pablito, Piquito de Oro, gracias por aceptar la llamada, y por supuesto, gracias por la confianza al programa hoy, porque es el primer medio con quien te comunicas. Y pues sí, durante todas las... Hola, hola, buenos días. Pablo. Hola, Pablo. Bueno. ¿Nos escuchas, Pablo? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, los escucho bien, buenos días. Buenos días. Gracias por aceptar la llamada al primer medio que tú decides, con el que decides platicar. Toda la semana, pues ya sabes, envuelto en esta polémica, ya escuchamos, por supuesto, ahorita a tu abogado. Platícanos tú, ¿cómo estás, Pablo? Mira, la verdad, pues he estado, obviamente... Yo me enteré, yo venía llegando de un viaje que hice con mis hijas, y bueno, me entero de la publicación, y la verdad, me molestó muchísimo, me ha dejado lo que puso la revista TV y novelas, portada, lo cual es falso, porque la misma fiscalía emitió un comunicado el día siguiente en su página oficial para denunciar en publicación y recalcar que era una mentira. Pablo, todo esto, la supuesta denuncia surge el día que fuiste a cantar a Chiapas, que es el 7 de enero. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos, paso a paso, ¿qué fue lo que hiciste todo ese día? ¿Qué pasó ese 7 de enero? Es que yo no fui a cantar, yo una reunión que tuve, y fuimos a... salimos a un lugar, pero mira, como se lo dije a mi abogado, para mí es muy, muy importante dar la cara como siempre le he dado, y bueno, la verdad, siempre lo he hecho, y ustedes lo saben, y desmentir las acusaciones que hicieron en contra, y que el público sepa que estoy aquí reafirmando y mirando la cara. Y que, bueno, que a mí, les quiero yo también asegurar que a mí, no me han notificado, me han citado a acusar, y el más interesado, aquí yo, el más interesado en aclarar esto, y el declarar soy yo, bueno, para aclarar esta mentira, ¿no? Como ya lo dijo mi abogado, no hay ninguna orden de aprehensión en contra, y nunca me he escondido ni tengo por qué hacerlo, la verdad. Y bueno, yo estoy ahorita muy ocupado con mi trabajo, estoy terminando un disco que vamos a lanzar, y bueno, obviamente también me he puesto en contacto con mi abogado, y obviamente siempre, cuando hay una situación de esta índole, pues tiene que haber una persona que te represente legalmente, Pablo, perdón, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale esta denuncia? O sea, ¿de dónde nace? Porque, bueno, tú puedes decir, yo hice esto y lo otro, ¿la conoces, no la conoces? ¿Tuviste alguna conversación? ¿Qué fue? ¿De dónde nace? Mira, hay una carpeta de investigación, eso es lo único que hay, no se me ha citado, no me han notificado, yo de hecho, le he comentado a mi abogado, yo quisiera, yo por mi propia voluntad, presentarme y ver que es lo que está pasando, ¿no? Porque la verdad, lo que sale en el encabezado es, la verdad, una vil mezquida. Por eso, ¿conociste a esta persona? ¿Tuviste algún acercamiento? Aunque sea una plática, te pidió un autógrafo, o sea, ¿de dónde crees que sale? ¿La conoces? No, absolutamente no la conozco. Mira, la verdad, te mentiría si te digo que conozco a la persona, o sea, en el lugar, yo fui a un lugar y de repente, pues obviamente me dieron fotos en la parte donde yo me encontraba, me dieron fotos varias personas, y bueno, yo creo que una de las personas que estaba ahí... ¿Era ella? Sí, pero también creé de una persona que conozco que declaró que supuestamente yo había llegado a un arreglo con la mujer que me está acusando, y eso es totalmente falso, como tantas cosas que se han dicho al respecto, no se han dicho muchas historias a través de ese... a raíz de ese encabezado que es muy fuerte, que dicen que me buscaban, que tenía una orden de aprehensión, que era Interpol, y puras tonterías, porque es la verdad lo que dice ahí en esa portada, son puras mentiras, porque como les comentaba hace un momento, la fiscalía lo desmiente, y bueno, la verdad que yo nunca jamás he tenido contacto con esta persona para lo que se comenta, como en este caso te estoy diciendo, de que yo jamás ofrecido dinero ni a ella ni a nadie, y no tengo por qué hacerlo, porque yo no tengo nada que temer. Claro, y como siempre dando la cara, ¿no Pablo? Ante la mala nota, ante estas noticias falsas, siempre dando la cara y siempre dando respuesta, también justamente en los medios digitales se filtró una fotografía donde decían que habías obtenido, digamos, una falta administrativa, porque te habías enfrentado con alguien, habías tenido algún tema o alguna discusión, y que te peleaste, y acabó en una discusión muy acalorada. Esta es otra nota que se da. Justamente también te queramos preguntar acerca de eso. ¿Qué fue lo que pasó? Es que ahorita van a empezar a sacar cosas que han pasado antes. Cosas que ni un momento, porque la verdad, si estuvieran mostrando una denuncia o un papel oficial donde sea cierto, pero están haciendo puros comentarios. Puros comentarios que son de hace tiempo. Y entonces ahorita se quieren colgar de esto que está pasando para sacar notas de este tipo. ¿Entonces quiere decir que esto sí ocurrió, tuviste este articado, pero hace ya mucho tiempo y lo quieren revivir? Exactamente. Yo, mira, yo me quiero concentrar en esto que sí realmente he explicado y el primero en aclararlo soy yo. Y por eso estoy aquí dando la cara, que el público sepa que estoy aquí porque quiero aclararlo, quiero presentarme lo antes posible para que se aclare. ¿Y ese rumor, Pablo, que también salió de que habías dado un millón de pesos para que te exoneraran y te quitaran esta acusación? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Es totalmente mentira? Esto lo dijo un tipo que se llama Emilio Morales, que la verdad, a mí me lo mandó un periodista muy reconocido y me dice, oye, por favor, no le vas a comentar nada a Pablo ni a nadie, pero es que pasó esto. O sea, es un acto de cobardía de quererte colgar de esto. No sé si necesite trabajo o quiere llamar la atención. Y conmíjeme, ¿por qué él en algún momento fue tu publicista? No, él trabajó en algunos eventos conmigo. No fue trabajador mío ni yo le pagaba un sueldo. Cuando teníamos algún evento, vi a Yala, que sí es mi publicista, de mi izquierda, ella es la que se encarga de todo y a veces él llegaba a apoyarla, pero no tiene absolutamente nada que ver con que trabaje conmigo, que yo le diera un sueldo. Obviamente se le pagaba porque teníamos algún evento y había mucha gente, necesitábamos que alguien nos apoyara, pues él apoyaba a María Yala. Entonces se me hace muy triste y un acto muy bajo que esté diciendo este tipo de cosas que son totalmente faltas. Si él tuviera certeza, pues que se compruebe que realmente existe esto, pero no es, yo se lo estoy diciendo, no es cierto y ni he tenido contacto ni le he dado dinero ni a ella ni a nadie. Pablito, te hablo Adriana Rivera Melo, te saludo y bueno, ¿podemos entender esto entonces como una mentira, como una calumnia? ¿No pasó absolutamente nada? Mira, cuando tenga la libertad de poder darles más información sobre la declaración, yo voy a estar el primero que va a informarles de todo lo que sucedió y de la realidad y de las cosas. Voy a ser yo, obviamente va a estar mi abogado ahí conmigo, pero yo quiero informarles cuando se esclarezca toda esta difamación y bueno, pues eso es lo que les puedo comentar. Ok, querido amigo, ok, amigo, de verdad sabemos que somos el primer medio, tú siempre das la cara, pues obviamente le consta al público y nos consta a nosotros porque has estado aquí muchas veces siempre dando la cara. Gracias por hablar con nosotros primero, querido amigo, y que todo vaya arreglándose como lo estás comentando y vas a seguir chambeando, ¿no? Vas a cantar todo. Mira, Negrito, claro que sí, yo la verdad que te dije, yo no tengo por qué esconderme de nada, al contrario, estoy aquí dando la cara, aclarándoles, comentarles y si no, para hacer, ¿no? para poder aclarar esta situación y esta acusación que es totalmente falsa. Entonces, la verdad, entre atendiéndolo, porque tengo que atenderlo, pues estoy terminando. muy bien, gracias, gracias, querido amigo. Ya me dio, se cortó, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Pablo, se cortó. Saludos a Pablo. Siempre dando la cara y bueno, muy bien.